Bueno, Tincho, ¿cómo estás? Estoy bien, contento con la victoria. Después del partido con Medellano estaba medio caído y bueno. Te agarraste la cabeza cuando viste la amarilla, ¿no? Porque ya sabías. Sí, porque venía con cuatro amarillas y no quería perderme este partido que vino ahora. Y bueno, se dio así, me sacaron amarillas, le pedí por favor a Lávito que no me la saque, le pedí que me perdone de neta y si había otro jugado que me la saque, pero no, no. Le pedí, le charlaste con él. Sí, sí, le pedí que no me la saque en ese momento porque quería jugar el partido este, imaginaba que es otra final y bueno, se dio así y ya está. ¿Crees que fue justo el resultado? Te lo pregunto porque hubo distintos trámites del partido, ¿no? Y durante el partido pasaron muchas cosas, fue un partido feo, de esos partidos que hay que meter, luchar, mucho segunda pelota, que no se puede jugar realmente como ustedes quieren jugar. ¿Crees que fue justo el resultado? Sí, es más, cuando íbamos perdiendo no nos merecíamos ir uno a cero abajo. Ellos no habían prácticamente quedado nada, solamente a los primeros, esos que tuvieron que dio el pase adentro, que fue complicada. Y después nosotros llegamos un montón de veces, no pudimos acertar en un centro o un buen pase como para la definición. Y creo que no nos merecíamos ir abajo. Y después de unos tiempos hicimos todos los méritos para ganarlo. La verdad es que hicimos un buen partido, como decís, un partido muy duro contra ellos siempre. Son partidos así, meter y meter. Así que bueno, por suerte logramos el resultado que queríamos. ¿Pudieron sacar esos tres puntos que necesitaban después de haber perdido los de Belgrano, no? Sí, sí. Después de ese partido creo que este era arrancar así, porque si no, viste, uno va perdiendo la confianza. Entonces, de una dimos vuelta a la página y arrancamos de la mejor manera. Ticho, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te pega esto de que se esté buscando un futbolista en tu posición, teniendo en cuenta que se fue a Rolón y seguramente vendrá a competir? Pero digo, ¿a vos te gusta esto? ¿Preferís que no llegue nadie? ¿Cómo lo ves? Ah, yo tranquilo. Obviamente el grupo necesita otro lateral. Ahora, ¿quién lo puede hacer ahí afuera? Así que siempre uno va a competir. Si no, esto es un fútbol, es así. Así que si se busca un lateral seguramente es para competir conmigo. Y bueno, bienvenido sea y no hay ningún problema. ¿Te sentís un futbolista ya hecho y derecho? ¿Viste esa frase del futbolista que llegó, se asentó y hoy está para defender la camiseta 4 y dársela? Yo creo que voy de a poco, voy creciendo de a poco. Y voy aprendiendo de los errores que voy cometiendo en los partidos. Que son los primeros pasos que estoy dando, ¿no? Más allá que ya vengo sumando muchos partidos, voy aprendiendo un montón de cosas. Pero bueno, estoy contento de sumar los minutos que vengo sumando. Y la verdad que me pone feliz porque me costó mucho. Y bueno, después, como vos decías, sí, me siento con confianza, me siento bien. Y ya me siento un jugador profesional que está dispuesto para llevar a 4. Gracias, Tincho. Gracias.